Leo, ¿qué tanto todavía te afecta la enfermedad de tu papá a dos años? No, pues la verdad, es como dices, es algo que todavía está ahí. Entonces, la verdad, sí afecta a uno mucho porque ya el cáncer está en remisión, está dormido y todo, pero él todos los días se la pasan con dolor, se la pasan con dolor del cuerpo. A veces ahí está el Ignacio él conmigo y se está durmiendo o se está del dolor del cuerpo, no se lo aguanta que se pone a dormir ahí, pero él está ahí, él siempre quiere estar ahí en el gimnasio empujándome, apoyándome y hasta yo le digo que se siente mal, que por qué no se queda en la casa y él dice que si se queda en la casa que se va a rendir, que lo que lo motiva a él es venir al gimnasio, estar caminando y eso. Mirándole a él así, pues claro, me pone triste y todo, pero también a la misma vez es motivación para demostrarle que se puede, que si yo le echo ganas, que también le eche ganas, que vamos a estar ahí en el gimnasio hasta donde se pueda y así, si yo lo trato de hacer feliz, entrenando bien, haciendo lo que él me dice, eso le ayuda poquito, pues para mí mejor eso, es como dice, es malo, pero también motivación a la misma vez. Leo, ¿esperas una pelea diferente después de esta primera que fue para mí la mejor del año? ¿Esta podría seguir en ese mismo tono o esperas algo diferente? La verdad, yo creo que Maires va a tratar de hacer una pelea diferente, va a tratar de amor, de ser más inteligente, de boxear, de ser más calmado, pero ya que estamos arriba del ring y que los dos nos metan más oportuno, yo pienso que va a ser igual, se nos va a olvidar todo eso y vamos a, lo que uno va a querer es dar una gran pelea para todos los fans, para toda la gente, ya que la primera fue bastante buena y si queremos hacer eso también igual de buena, tenemos que dejarlo todo arriba, tenemos que estar tú por tú y no estar calmado, no esperar tanto y eso es lo que voy a tratar de hacer yo, estar siempre encima de él, tirando combinaciones, tirando varios golpes y amor hasta quebrar el récord de la primera de que tiré mil y tantos golpes, es tirar más golpes que eso. Leo, pero dentro del plan de ustedes, ¿se viste la posibilidad de que Abner no les modifique su plan de pelea? Que al ver que obtuvo bastante resistencia de tu parte, ¿él puede hacer alguna modificación tanto a la ofensiva como a la defensiva? Sí, claro que sí, como dice, Robert García es un gran entrenador, él lo va a mandar a boxear de un tipo inteligente a que sea a favor de Mares, pero como lo dije yo, mi papá también sabe cómo mandarme a pelear, qué estilo de pelear, pelear ahí al ring, lo que él traiga, nosotros lo vamos a contrarrestar y siempre vamos a tratar de ser mejor que él, ganarle los rounds, mi papá me va a estar diciendo si ese round lo ganamos o... y yo siempre los, siempre los, al cerrar el round, voy a tratar de ganarlo y hasta estar seguro que gané ese round. ¿En tu mente está el knockout? Claro que sí, como dicen todos, el knockout siempre está en la mente de uno, este... Claro que uno no se va a desesperar y va a salir con todo para tratar de knockearlo, porque a veces ahí es cuando uno lo agarran, lo agarran abierto a uno o a uno, hace un error, pero sí, sí, claro que sí, vamos a estar ahí, vamos a tratar de colocar los golpes de knockout, si viene bien, si no, pues lo más importante es ganar una decisión unánime o que sea claramente. Leo, ¿qué opinas de la situación del canelo? No, pues es una lástima, este, como dicen, a veces, este, uno a veces, amor, uno sabe lo que come, lo que uno tiene, como a veces yo, este, yo me pongo vitaminas, tomo vitaminas sal, digo, así, inyectadas, vitaminas y esa la mandan a través de otros lugares y uno, pues ahí la mujer le puede meter algo a uno y uno nunca se da cuenta, pero como lo he dicho, son de canelo es que sabe, este, y si, si no se metió nada, este, es injusto que, que lo estén, este, siendo así porque a veces uno no sabe lo que se pone. Dices que no hace sentido porque él mismo pidió las pruebas, ¿no? Sí, sí, claro que sí, el, como dije, este, él, el, 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 el jueg que pidió las pruebas y como un, yo si, si yo me estoy metiendo en cosas o algo, yo no voy a pedir que me hagan pruebas porque digo, voy a salir, van a salir ahí, van a salir, yo pienso que canelo al pedir las pruebas, que dije que él no se metió nada y, pues, quise, mi amor, como dice, en México, estaba eso de la carne ahorita, eso pudo haber sido.